Esperaban 130 pero llegaron más. Los migrantes cubanos llegaron en varios buses procedentes de Paso Canoas. Tras un largo viaje encontraron en Costa Rica un lugar de descanso y esparcimiento mientras se resuelve su situación. En Centroamérica no los quieren recibir y es por eso que a nivel nacional hay cerca de 5.000 cubanos y ahora en Pérez Celedón 158 viven en Casa Sinaí. Algunos dejaron su familia en Cuba, otros buscan reencontrarse con los suyos en los Estados Unidos. Para ellos Costa Rica es como un segundo hogar y agradecen la amabilidad con la que los han tratado. En la frontera los primeros que siguen son ellos. Pero bueno estamos agradecidos de estar aquí porque muchos han gastado casi todo el dinero que traían y bueno algunos tenemos posibilidad que tenemos familia en Estados Unidos que nos mandan algo y podemos más o menos en todos esos lugares que hemos estado ahí hemos tenido que pagar todo muy caro. La comida, los hostales, aquí no, aquí ya por lo menos llegamos anoche y nos han tratado muy bien ya le dije. Estamos muy agradecidos al gobierno de Costa Rica que nos haya atendido la mano porque no sé por qué los otros países han cerrado fronteras cuando nosotros los cubanos no queremos aquí quedarnos en ningún sitio. Nosotros lo único que queremos es seguir nuestro camino hacia Estados Unidos que es el propósito de nosotros de que salimos de Cuba. Aquí no hay un cubano que se quiera quedar en ninguna parte de Centroamérica ni nada de eso, ¿me entiende? El propósito de nosotros es salir hasta Estados Unidos, llegar a Estados Unidos. Y sobre las dudas que se puedan generar en la población, ellos dicen que tienen claro que se les abrió la puerta de manera solidaria y que por eso lo menos que planean hacer es generar problemas. Ayer vi al presidente de Costa Rica pidiéndonos a nosotros que nos comportemos, que cooperemos y les estoy diciendo también a todos mis compañeros cubanos eso, también igual, que cooperemos aquí con los costarricenses que nos han abierto la puerta con el corazón. Entonces eso para nosotros sí tenemos que agradecerlo. Para nosotros es algo muy placentero que esto esté pasando. Mira, nosotros mismos salimos de allá que estamos pagando renta y todo y aquí estamos, no estamos pagando renta, no están dando comida, no están dando todo y todo eso lo están haciendo humanitariamente. De paso criticaron la postura nicaragüense de no dejarlos entrar. Sí, es verdad, es un poco de estrés, pero hay que resistir y tratar la manera de salir un poco del estrés y portarse bien porque este presidente y este pueblo de ustedes se lo merece de que nosotros le agradecemos eso y que hay que portarse bien. No podemos estar en el molote ni armando problemas porque hay que agradecer que nos han cogido aquí como familia de verdad. Desgraciadamente Nicaragua ha sido un poco duro con nosotros, un poco duro con nosotros ha sido Nicaragua porque Cuba siempre ha sido un pueblo que se ha dedicado a ayudar a los demás países, principalmente ellos. A ellos nosotros le hemos ayudado mucho y que ese presidente se haya negado por un problema de... es que esto no es un problema de política, es un problema de humanidad. Nunca pensamos que los andinistas se fueran portar tan mal con nosotros porque en realidad el pueblo cubano los ha ayudado mucho a ellos y ellos deberían pensar en esas cosas, ellos deberían pensar que nosotros somos cubanos y a lo mejor no fuimos nosotros, pero nuestros padres sí los ayudaron mucho a ellos y ellos no quieren dejarnos pasar porque no quieren. En Casa Sinaí los cubanos estarán por tiempo indefinido y se les darán diversos servicios básicos de parte de las instituciones. Además su visa les permite circular con libertad en Pérez Celedón y el país en general. Ellos vienen con una visa que uno podría decir que son turistas, o sea, es una visa que les da la posibilidad, la libertad de desplazarse por cualquier zona del país, no solo Pérez Celedón. Con ellos hemos conversado bastante y ellos tienen claro que así como tienen ese derecho, pues también tienen el deber de acatar todas las reglas y leyes que tiene Costa Rica y que si no las cumplen pues van a tener que sufrir las mismas consecuencias que tendría cualquiera. Entonces en el centro, a pesar de que ellos tienen esa libertad, en el centro sí se establecen reglas. Tenemos un portón de acceso que estará abierto durante todo el día, desde las 7 de la mañana aproximadamente y a las 9 de la noche se cierra. El cubano que se quedó fuera, se quedó fuera. El canciller de la República solicitó a los cubanos que están fuera del país que se abstengan de viajar debido al problema de circulación en suelo centroamericano.